A veces me detengo a pensar y me pregunto Si existirá eso a lo que todos llaman amar Pero entonces solo basta recordar esa sonrisa que me hace temblar Para que ella nunca más vuelva a dudar Porque tú me das la paz Que necesito en mi vida Mi mente comienza a divagar Y siempre piensa en cosas demás Y a mi pobre corazón hacen llorar Entonces solo basta recordar esa sonrisa que me hace volar ¿Por qué? Tú me das la paz ¿Qué necesito en mi vida? Ana, porque tú me das la paz ¿Qué necesito en mi vida?